Me doles de tantos días Te lloré un montón de noches De vez en cuando te traigo un rato A mis recuerdos, a las canciones que solo hablan De todo lo que nos ha pasado Se afirmo más en tu vida Un iluso, un romántico Creyendo que cambiaría tus días Y hoy presa de la melancolía Me doy cuenta Que en vez de ayudar hice más daño Ya no supe si soy El héroe o el villano Te echa de menos a cada rato el corazón Y me insiste, y me insiste Que antes de dar vuelta a la página No me vayas sin decirte esto Antes de irte te haga recordar Que desde el sitio donde escuches esto Cada día te voy a apoyar Que es una decisión difícil Y más difícil los recuerdos apagar Quédate tranquila Este mal no se vuelve a tocar Antes de irte recuerdo una vez más Que te mereces tantas cosas buenas Que estoy seguro la vida traerá Que los caminos son tan sabios Que un día quizá los vuelven a cruzar Que en este abrazo Y en este beso en la mejilla Para todos nuestros días Que nunca vamos a olvidar Y antes de irte te quiero recordar Que desde el sitio donde escuches esto Cada día te voy a apoyar Que si un día te nace llamar Me te apetece un café irnos a charlar No importa el día, la hora Ni mucho menos el lugar Y antes de irte recuerdo una vez más Que te mereces tantas cosas buenas Que estoy seguro la vida traerá Que los caminos son tan sabios Que un día quizá nos vuelvan a encontrar Que en este abrazo Y en este beso en la mejilla Para todos nuestros días Que nunca vamos a olvidar Que nunca vamos a olvidar Los caminos son tan sabios